Bárbaros al centro, ojo, vale, me tira globo de locos, porque ahora he preparado el tesla aquí, vale, me voy a cargar, no, no hace falta, eh, me va a tirar flechas, se ha gastado mucho, se ha gastado mucho, amigos, se ha gastado mucho, si yo ahora le hago así, es obvio que me va a tirar bárbaros al centro, 100%, bueno, me sirve, me sirve, tiene zap, no, ahí está, buen espíritu, hacemos arqueras acá, la risa acá, de locos Vale, eh, tiene que tirar algo, flechas, ok, eso conecta, dejamos que peguen los dragones, humildad, humildad, bros, eh, creo que no va a tener aún dragones, no, GG, o sea, bárbaros, no tiene, si los tiene, vale, amigo, esta vez no te iba a hacer predict, te hago así, me tiran minero, eh, preparo aquí esto, tienes, tienes que tirar flechas, no, vale, eso conecta, el globo no llega a nada, me tira zap, vale, defendido, tronquito, GG, buenísima